A ver, te van a matar, no salgas ahí, si te pones en el puente te van a matar rápido, porque van a salir por la escalera, ya, ¿qué te dije? ¡Uno, dos! ¡Uno, granada! Mató a uno, a Hades nuevamente, Hades, Hades nuevamente, Hades nuevamente, Hades, ¿qué pasó, Hades? ¡Ay, ay, ay, Hades acaba de sucumbir a por Hades nuevamente! Hades, ¿qué pasó? ¡Dose, doce! ¡Ay, ay, ay, Hades! ¡Por favor, Hades, ¿qué pasó? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡No, no, no, no! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, cómo no estoy para que me mate! ¡Para que me mate! Ya, vete por acá. Ya, salta, 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 te dije que saltaba, salte, te dije que saltara. ¡Por qué te metes! Te dije que saltara. ¡Amén por Hades! 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 ¡Amén! ¡Amén por Hades! ¡Amén por Hades! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pobre Hades! Al once, si tú lo quieres, dice. Tanto que lo paras buleando, no creo que te quiera. ¡No! ¡Jueva! Ya, ahora sí, a ver, ahora sí. A ver, baja, no subas. No subas, no subas, no subas. No subas, cerca eres. Ahorita se muere. Ahorita sale ahí, te van a matar. ¡Baja! ¡Eh, te están disparando, te dije, eh! ¿Qué haces? No sé. Baja. Espera. Machuca la B. Machuca la B. No, mira, no quiere activar la dual, te dije. No quiere activar. ¡Activa la B! ¡No me toquen! ¿Cómo se estresa esta mujer? Oye, tranquila, es un juego. Oye, tranquila. Respira, 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 respira. Respira, respira. A ver, ahora sí. Ganadores, Joseph y Sicario. Joseph y Sicario. Joseph y Sicario. Joseph y Sicario. Tranquila, mujer, tranquila. Respira, 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 relaja. Ya, ya pasó. Ya. Ay, tiene tu casaca. A ver, ahora sí. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí, dice que quiere que tú contes a nueve. Ahora sí. Ya, 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 ya. Ay, no. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ocho. Y nueve. ¡No! Duda, fue duda. ¡Fue duda! No, lo que hice Chavi. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, salió diez, salió diez. ¡No, no, no! No, salió diez. ¡No, no, no! Diez, salió diez. No, lo que hice Chavi. No, lo que hice Chavi. Después me voy a echar me atorante con la boca. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas cuando me... Código? No empieces, por favor. Mira, me echen... No empieces, por favor. No, salió, salió diez, salió diez. Ya, por monte. Salió diez, salió... Salió diez, a ver, a ver, vale. No, salió. No, salió diez...